Uno de los retos más importantes en los que hemos iniciado hace escasamente unos meses que es esa reforma de la profesión docente. Una reforma que desde luego tiene que ser exitosa porque yo siempre digo que no habrá mejor sistema educativo que la propia calidad de sus maestros y de sus profesores. Por lo tanto hoy también voy a aprovechar para lanzar un mensaje a todos los profesores y a todos los maestros de nuestro país para que se sientan partícipes de esa reforma que queremos hablar de temas tan importantes para la mejora del sistema educativo como es el acceso a la profesión docente, la formación inicial, la formación permanente y por supuesto también el reconocimiento de la labor y el trabajo que desarrollan los profesores en nuestro país.